Solo por KTV, tu gente, tu canal. Él ahorita tiene ya máximo más de 20 días internado en el hospital Ayubi, en Guatemala. Lo que sí se está requiriendo de transfusiones de sangre, pero la verdad no hemos tenido cómo comprarla. A mi hija le han dado un poco y cada semana tiene que estarse cambiando la sangre. Y no tenemos las posibilidades nosotros para comprar la sangre. Hemos publicado, pero nadie nos ha dicho que nos donan sangre. Incluso hemos ofrecido dinero para los pasajes, pero nadie nos ha dicho que nos ayuda. Señor, coméntenos, ¿quién es la persona y qué edad tiene y de qué está padeciendo? Pues él tiene 12 años. Ya ahorita en febrero cumple él 13 años. Él le diagnosticaron la leos semiaguda, lo cual ahorita le están haciendo quimioterapias. Ya lleva máximo tres quimioterapias. Sí le está resultando, gracias a Dios, pero requiere de más tiempo. Por lo menos tiene que estar viajando cada cuatro días. Dentro de diez días él viene, pero tiene que estar viajando cuatro días allá, cuatro días acá. Y la verdad, mi hija no va a contar con ese dinero para estar viajando, los gastos, hospedaje, comida. Por eso estamos llegando al corazón de las personas, que si nos pueden ayudar, no con mucho, con lo que su corazón lo desee. Porque el tiempo está difícil. Para nosotros está siendo muy difícil. No esperábamos esto del niño, ¿verdad? Porque él se miraba gordo, pero últimamente se puso muy pálido. Y yo le dije a mi hija que lo llevara al doctor, lo cual nunca esperábamos que le diagnosticaran la leucemia. Señor, lamentable la situación. Cuéntenos usted a qué se dedica. ¿Su hija también? Pues ella, cuando estaba aquí en la casa, ella hace uñas acrílicas, con lo cual ella se mantiene bastante, pero ahorita cómo no puede trabajar. Yo trabajo en la pastelería Rosil, mis patrones son buenos, no gano mucho, lo suficiente para mantenerme, mantener mi casa, darle de comer a mis hijos. Y ahora me está tocando mis nietos, ¿cuándo alcanza lo que uno gana? Es poco. Ya que pago alquiler, luz, no alcanza mucho. Sí, yo me voy manteniendo, pero ella no puede ahorita, no puede trabajar. Y a veces le ayudan, pero es poco. Sí, el papá le ha ayudado, pero lamentablemente es muy poco lo que le ayuda. Señor, en este caso, ¿a quién pueden acudir? ¿A qué número le pueden marcar a la hora de cualquier tipo de ayuda o donativo? Pues el número de ella, allá ella hasta no puede salir a sacarlo, va. Lo cual yo sí tengo una cuenta en el banco, donde le depositan a mi niño que tiene beneficio en el, eso de los gringos que le dan a los niños, la ayuda, va. Tengo esa cuenta abierta ahí, lo cual pueden depositar ahí. ¿Algún número de teléfono? El teléfono es el mío, es el 32 66 27 47. ¿Lo volvemos a repetir? El teléfono es el 32 66 27 47. ¿Y se llamaron nuevamente a los catarínicos, señor, que me hicieran colaborar? Sí, les suplicaría de favor, va, que si nos pueden ayudar, aunque sea con un poquito, vaya, que la necesidad es bastante. Y lamentablemente nosotros no contamos con muchos recursos, va. Lo que su corazón les sea posible, va, no le estamos pidiendo una cantidad, va, lo que ellos deseen dar, va, no es suficiente. Lo que nosotros queremos es ajustar un poquito, va, para los gastos de ella, ya, va, donde ella pueda tener su comida, ya que ahorita está bastante difícil esto. Ella que ayer me llamaba que ella no tenía recursos para comprar su comida, ya hoy estaba afligida que ella no tenía cómo comprar su comida. Pero les pedimos, les hacemos un llamado a su corazón, va, que si nos pueden dar un apoyo para que ella pueda salir adelante con sus gastos y sus viajes, que ya pronto los va a empezar a hacer, que eso van a ser cada cuatro días. KTV, tu gente, tu canal.